Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están? Espero que se la estén pasando a lo mejor, como pueden notar estamos de vuelta en Coliseos Tenemos de equipo en esta ocasión a una salida nivel 111, full inteligencia, Anutrop full fuerza 105 Y de equipo rival tenemos a un Anutrop 134, cuidado porque me da miedo porque aquí me puede pegar sin problema Y para finalizar, Gato 125 con el Ram 121 Veremos de qué elemento van, esta Ram siento que va full inteligencia, no sé por qué, quizás por la apariencia del sombrero Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con este combate Realmente lo miro complicadillo, pero creo que nos pueden ir bastante bien A ver qué hace aquí la Sadi Ok, se queda cerca de nosotros, espero que no sea de fuerza esta Anutrop Porque no sé, porque tiene cara de ir de fuerza Tiene una cara gente que no puede con ella, el Anutrop, pero increíble, o sea increíble la cara que lleva Que no puede, que es de fuerza Se imaginan que sea de inteligencia y yo quedo con cara de payaso Pero bueno, o de suerte, que también podría ser A ver, de qué irá, de suerte O de fuerza, tiene cara de suerte o de fuerza De fuerza gente, bien, 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 latinamos Perfecto, Hugo Puede pegar aquí Con terraplanados Ya sea aquí o acá Cuidadito que aquí nos puede meter juguetonas de los dos Que no lo miro para nada mal Las juguetonas, ya saben que un gato de fuerza Gente pega durísimo Pega más que el de suerte o que el de agilidad Sus hechizos me refiero, ¿no? No me refiero que en total, sino sus hechizos Son los más fuertes Y es normal porque es de fuerza Veremos aquí el Anutrop Puede hacer algo valioso Como meter terraplanados Que no lo miro para nada mal Cuidadito con Con quedarnos todos en En línea recta Porque nos van a pegar los tres juguetonas Bien, ahí Hugo Bien, bien, Hugo no pega nada mal, ¿eh? Tenemos codicia 125 y podemos aprovechar esa codicia Si el turno del gato De vuelta Puede darse trébol O gastar percepción Y meter juguetonas Que no lo miro para nada mal Yo lo haría Si fuera él realmente Pero me aseguraría De tirar a trébol primero A ver si A lo mejor quiere Evitarse un poco el riesgo De exponerse Y va a querer meter juguet Caracruces nomás Y ya está Pues al parecer no No hace ni una de las que pensé Y ya está bien Igualmente No lo miro nada mal A ver Podemos sacar A la ponera Y evolucionarla Pero en una posición Que realmente Les estorbe A ellos, ¿no? Obviamente No sé realmente Dónde poner Podemos ponerla Aquí Y la evolucionamos A ver Tenemos vapor Son cinco Me puedo acercar Dos casillas Y aquí les pegamos Para matar la mochila Sacamos Al ponera Para tapar la visión La evolucionamos Y podemos darle alcance a Hugo O cerrar la visión Por completo Yo creo que lo doy al alcance a Hugo Cerramos visión Y le pegamos a la invocación Que también No es que pegue mal La imbo, ¿no? Bien, 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 bien Estamos un poquito Expuestos Diría la palabra Pero Pero Si nos quieren pegar Tienen que matar Mi arponera Y si aparte Se van a poner bastante O sea, tiene que darse PM Y gastarse Esa regalada de PM Que se da la Nutrox Normalmente, ¿no? Esperemos que Que todo salga bien Esta ram Es de carruseles Al parecer Está haciendo un carrusel Imagino que lo puso por aquí Así que hay que evitar Caminar por acá, ¿oje? Hierbas locas Que no están nada mal Le va a quitar dos PM Y le sigue pegando Y de momento Tenemos el control De la pelea Porque no estamos Desperdiciando Ni un solo turno, gente O sea, todos los turnos Estamos atacando Atacando, atacando Y atacando Y eso está genial Le quedan 6 PM Va a gastar hinchable Puede gastar una loca O un Groot Que también es buena idea Pero el Groot ¿Qué va a hacer? ¿Desechizar o qué? Ah, va a desechizar al gatito Bien, 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 bien Nice Nice Que desechizar al gato Le quita todo realmente O sea Todo Que gustazo Kilos Zadidas, gente Que no son como En Dofus de PC Que los que hayan visto Mi video de Forjalanzas En el Dofus de PC Gente El Zadi es horrible Te llena De árboles Te hace el Amazonas Los mapas Y... Uy, 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 uy Increíble, ¿no? 439 por 3 PA Ya sabrás Le va a quitar 600 Le va a quitar 600 Con una pala De esas 534 Increíble, ¿no? Increíble lo que baja Tiene que salvar A él Al pasar al gato Porque si no se muere Sí, 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 sí Hugo Got Hugo Got Hugo Got Hugo Got Hugo Got No, nomás Hazlo pasar Y ahí está Bien, 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 bien Bien Con eso Con eso Con eso Hugo Got Hugo Got Jubilar Realmente no es bueno ¿Para qué? Tenemos Al Anotrop Que nos carrea Con esa corrupción Evitamos la muerte Del Sadi Como se acá Andará cuenta Porque tiene 1000 de vida Un gato de fuerza Con set ancestral Y pavo Que te da 80 de fuerza Obviamente Le baja sus 1000 Sin problema De vida O sea ¿Me explico? O sea Realmente ya fallecía Aquí el Sadi En todo caso Podemos aquí Meter emboscada Podemos Asegurar la muerte O curar Yo creo que voy a asegurar La muerte Y me voy a quedar Aquí Para que no le pegue La arponera Al Sadi Y me pegue a mí Ok Ahí está Aseguramos la muerte Del Anu Fallece el Anutrop Y el gato No lo vamos a poder Atacar este turno Pero El Hugo sí Hugo puede rematar Al Anu Y el Sadi Se puede curar Este ram Está bastante lejos No creo que mate A la Sadi Y si la mata Pues me va a callar La boca Pero Quiero pensar Yo De mí Y de mi mente Que no No puede El El Errar Matar Trampa Solapada Repulsiva ¿Te imaginas que meta En carrusel Al Hugo? Ojo que Lo mete en un pequeño Carrusel Pero no tanto ¿No? Ok Repulsiva ¿Dónde? Está por aquí El Ederram Por ahí Hierba No, no está No entiendo No, no, no A ver, a ver ¿Estaba Lugo? No sé gente No sé ni dónde Estaba Lugo Estaba aquí ¿No? Ni idea Ni idea Dónde estaba No sé dónde Puede estar El Ederram Bueno Aquí Hugo Puede matar Al gato Y eso Está bastante Bien ¿Será que se lo Baja en un solo Turno gente? Imagínense Pégale Pégale El gato Pégale Pégale Ok, 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 ok Le quita buena vida Bien, bien, bien Bien Hay que tener en cuenta Que Hugo Es nivel 105 O sea Coli Un poquito Desnivelado Porque 120 120 Y también Mi compañero 111 Bien Ahí ya estaba El de Ram Hugo God Bien, 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 bien Bien, bien Esperemos que vivan Tiene 3 PM Nada más ¿Será que muere Hugo? Difícilmente, ¿no? Pero miren La baja era Algunos 400 Por juez Ah, pues no Me esperaba más Realmente Ok Podemos meter Doble emboscada Pero me puede matar Al Hugo Así que Metemos una emboscada Para asegurar La muerte Y podemos Curar a Hugo No llego A curarlo ¿Cómo le hago? No sé No sé Qué más Puedo hacer Es que no llego A curarlo Quizás Debería haber Metido Otra emboscada Al Ram Y listo Pero no llego Me faltaba Un PM Para curar Pero bueno Matamos al gato Curamos un poquito A Hugo Tiene 1000 de vida Puede fallecer Ojo Concentración de chakra Y no se lo baja ¿No? O sí Con otro golpe Solapado Y un engaño Puede ser O una trampa Mortal Pero le falta Un PA Gente Le falta un PA No va a poder Matar al Hugo Bien, bien Lo salvamos Lo salvamos 466 de vida Y el Ram No mata Excelente Yamilla Bien Salvamos a Lugo No tiene veneno Y aparte lo cura El Sadi 823 Es increíble Este Team Le queda A Lugo Meter Lo que se le antoje Gente Puede meter El pala cegadora Y lanzamiento De pala Pero si no me equivoco Creo que te repiden Alcance ¿No? Que le haga full focus Como quiera A ver si se lo baja Entendería que sí Pero también Entendería que no Si lanzamiento De pala Tiene Alcance Te pide alcance Pues no Ok, ok, ok Buen daño Buen daño De Lugo 197 Bastante duro Que pegan Mira nada más 410 Por pala cegadora Es increíble El anotroz De fuerza Me acuerdo que El anotroz Lo había modificado Y lo había nerfeado Que solamente Se podía activar La pala cegadora Un solo turno Gente Y ahorita Lo volvieron a hacer Igual que antes Bueno Más o menos Igual que antes Ya no dura Tantos turnos Ya solamente Son dos Dos retiras de alcance Le van a hacer El daño De fuerza Pero Cuando lo nerfearon Yo realmente Ni quise jugarlo Porque No tenía sentido Que solamente Una pala Cegadora Se activara La verdad Que no valía la pena En este caso Si que vale la pena Así que bueno Gente Como siempre Espero que les haya gustado Muchísimo Que ven en los comentarios Que les pareció Nos vemos como siempre Hasta la próxima gente Bye bye